El árbol de la abundancia. Muchos años atrás, antes que las grandes ciudades de concreto existieran, la gente vivía entre la frescura de los árboles, en armonía con la naturaleza. Esta es la historia de cómo nació la selva amazónica. Antes de ser el gran bosque tropical que todos conocemos hoy, hubo una época en la que en el Amazonas reinó la sequía. Los ríos disminuían, las plantas agonizaban, las chagras se secaban y la comida escaseaba. La muerte acechaba. Unos gemelos, a quienes llamaremos primero y segundo, notaban que no muy lejos de allí, su amigo Mangla disfrutaba de todo tipo de deliciosos alimentos. ¿De dónde los sacaba? Motivados por el hambre que gritaba desde sus entrañas, fue don a investigar. Al llegar a casa de su amigo, éste les ofreció todo tipo de provisiones, frutas, granos, peces. Sin embargo, el interés de los gemelos estaba en hallar el origen de tan preciados productos. Primero y segundo, presionaron a Mangla con la amenaza de una paliza, ante lo cual, éste no tuvo otra opción que revela de su secreto. Les contó que no muy lejos de ahí, por la cordillera de los guacamayos, crecía un árbol que cobijaba en su copa una gran laguna, poblada con todo tipo de peces, aves y animales. Mangla aceptó llevarlos. En el viaje, nuestros tres personajes enfrentaron todo tipo de obstáculos, pantanos y animales. Y también, una enorme boba de 15 metros, que por poco, los deboía. Hasta que finalmente, llegaron a su destino. En efecto, era un árbol enorme, como nunca antes habían visto. En su copa, alcanzaban a divisarse algunos animales, tal y como lo habían descrito. Los gemelos y el amigo, pasaron varias noches en vela, intentando descifrar cómo derribar el árbol. En un momento, decidieron pedirle ayuda a los animales que estaban por ahí. Ardillas, pájaros carpinteros, comegenes y abejorros, trabajaron sin descanso, hasta finalmente cortar por completo el grueso tronco. Sin embargo, el árbol aún no caía. Un halcón, que por allí pasaba, les reveló que el misterio, no se encontraba abajo, en el tronco, sino arriba, en la copa. Ante esta declaración, uno de los hermanos, bebió una pócima mágica, que él mismo había preparado, con plantas y raíces, de la sagrada madre selva. Con esta, abandonó su cuerpo humano, y se transformó en animal. Convertido en ardilla, segundo, subió a lo más alto del árbol, donde en efecto, encontró una enorme laguna de agua cristalina, con pequeñas islas, habitadas por animales y aves. De un islote, en medio de la laguna, salió un gran bejuco, que mantenía al árbol colgado del cielo. Con sus dientes de ardilla, segundo, mordió y mordió, hasta que el árbol finalmente, cedió, y con un estruendo, cayó. La enorme laguna, se desramó por toda la selva, llenando de vida, todos los rincones, que solían permanecer secos, por la sequía. Los animales, se esparcieron, y empezaron, a repoblar el bosque. Finalmente, lo que solía ser el gran tronco del árbol, se transformó en frío. Un frío caudaloso, e imponente, que entregó de vida, todo el lugar, era, el frío Amazonas. El relato del árbol de la abundancia, es común, a varios pueblos indígenas, del Amazonas. Estos pueblos, que se resisten a desaparecer, han permanecido, como guardianes de la selva, a través de los años, a pesar de las grandes amenazas, que los desafían. La tradición oral, encarnada en cuentos como este, que han sido pasados, por generaciones, han permitido transmitir, y preservar, los conocimientos relacionados, con estas culturas tradicionales, que son manifestaciones, de los tiempos remotos, de donde venimos, y la conexión, con nuestro pasado ancestral. ¡Gal!